Ahora que me voy, me puedo equivocar Pero quedándome, nos lastimamos más Me puedo equivocar y puedo no saber, no saber qué decir Mucho más de lo que hago para conquistarte, no hay No estás pensando en mí, no te voy a obligar a que sientas lo que siento yo Ahora más que nunca busco libertad, no voy a esconderme, voy a aceptar la condición de lo que soy Porque soy así, no voy a cambiar Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas Voy a cruzar los límites, que no soporto más Baby, yo te quiero bien, pero es desigual Una vida no vivida plenamente, te rompe la mente, me voy porque la estoy pasando mal Ahora que me voy, me puedo equivocar, pero quedándome, nos lastimamos más No voy a olvidar que fuiste para mí, un tesoro Ahora que me voy, me puedo equivocar, pero quedándome, nos lastimamos más No voy a olvidar que fuiste para mí, un tesoro Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas Voy a cruzar los límites, que no soporto más Baby, yo te quiero bien, pero es desigual Una vida no vivida plenamente, te rompe la mente, me voy porque la estoy pasando mal Me voy Me voy Chao No voy a olvidar que fuiste para mí, un tesoro